Música Vengo de un punto lejano mostrando mi intrepidez Música Vengo de un punto lejano mostrando mi intrepidez Para regalar las diez joyas del punto cubano Música El territorio murciano me está alegrando la vida Música En esta hermosa acogida con un despertar trovero Donde el amigo molinero dio un cóctel de bienvenida Música Hoy abre el ayuntamiento las puertas de par en par Para volver a soñar en la sala del talento Música Adentro tiene el evento un sentir hondo y fecundo Música Y ante el éxito rotundo del trobo y el porvenir Mil gracias por recibir los trovadores del mundo Música Cartagena abre las puertas del ayuntamiento Y hace que por mi espíritu pase un mar de luces despiertas Música Bueno, en el día de hoy hemos recibido la visita en el Palacio Consistorial de Cartagena De las diferentes delegaciones que integran el Festival Trovalia Troveros, trovadores y músicos de diferentes lugares del mundo Como Cuba, Puerto Rico, Panamá, Colombia O nuestros vecinos de las Islas Canarias Que junto a los troveros de la Asociación Trovera José María Marín Organizan desde hace ya dieciocho años El Festival Internacional de Poesía Oral Improvisada Trovalia Le hemos enseñado las diferentes dependencias del Palacio Consistorial Y le hemos explicado el funcionamiento del Salón de Plenos, por ejemplo Y además han tenido la cortesía de ofrecernos unos trogos dedicados a Cartagena Desde el corazón de la soberanía del municipio de Cartagena Que es el propio Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cartagena A Cartagena como ciudad que nos acoge en estos días Le agradecemos mucho todas las atenciones y toda la vivencia Sin duda que es uno de los eventos más importantes en la actualidad En el mundo, que tiene que ver con la misión esta juglaresca que hemos asumido por muchos años Para mí el Festival de Trovalia me parece un invento absolutamente bello Y realmente estoy orgullosísimo de que este festival esté evolucionando año tras año Y consiguiendo metas que no nos las esperábamos al principio Y yo creo que Cartagena se ha convertido en el centro del verso improvisado De la poesía oral improvisada Bueno, mi experiencia en Cartagena ya he venido en otras ocasiones Pero los troveros hablan mucho sobre el encuentro de trovadores Pero como músicos también es para nosotros muy gratificante Encontrarnos con otros músicos de acá de Cartagena Y así hace que esta familia se fortalezca Y cada tradición en su país gane ¡Gracias! 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 ¡Gracias!